Este mensaje, Israel en Cades Barnea, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 28 de marzo de 1953 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Anoche, abrimos en el libro de números, hemos tomado cuatro etapas, tres etapas de la jornada en esta semana de la peregrinación de los hijos de Israel, tipificando, siendo que creemos en tipología, tipificando la antigua iglesia con la nueva. Ellos en lo natural, nosotros en lo espiritual. El Señor se ha encontrado con nosotros. Retrocedimos hasta Abraham, Isaac, Jacob, José, y entramos a la esclavitud en Egipto. Luego anoche, el Señor nos bendijo y los sacamos hasta llegar al Mar Rojo y allá a la roca herida, allí parados delante de Dios. Ahora, en esta noche, los llevaremos a Cades Barnea, al trono de juicio delante del altar de bronce, o mejor dicho, de la serpiente de bronce. Mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, los llevaremos a la tierra prometida. Oh, hermanos, salgamos, vamos a cruzar el Jordán mañana, si es la voluntad de Dios. Josué les habló, les dijo, reúnanse ahora, vamos a cruzar al otro lado. Miren, justo antes de... Como ustedes saben, no hay ninguno de nosotros, o cualquier ministro, que tenga a Dios en su corazón, que cuando él mira las Escrituras, tenga un poquito de temor. ¿Lo estoy haciendo por mí mismo? ¿O está aquí el Espíritu Santo para guiarme? Recuerden que la simiente que se sembró sin duda crecerá en alguna parte, y nosotros queremos que sea la real y verdadera simiente de Dios, sin adulteración que es sembrada dentro del corazón de la gente, porque algún día yo me debo parar en el juicio a dar cuenta por lo que yo he dicho y hecho en esta vida, juntamente con ustedes, si yo estoy engañando, entonces seré contado como un engañador, y verdaderamente yo no quiero hacer eso, no voluntariamente. Justo antes de orar, o antes de orar por la palabra, como ustedes saben, la Biblia dice que cuando Juan lo vio en el libro de Apocalipsis, él dijo que vio el libro, y estaba sellado atrás, en frente y atrás, y ninguno en el cielo, y ninguno en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de tomar el libro, ni siquiera de mirarlo. Y entonces el Cordero, que había sido inmolado desde la fundación del mundo, vino, y lo tomó de la mano de aquel que estaba sentado en el trono, y los ancianos clamaron, Tú eres digno. Ahora, que ese Cordero, en esta noche, venga, y abra la palabra. Nosotros podemos abrir las páginas, pero se necesita el Cordero de Dios, para abrir la palabra. Y clenemos nuestros rostros, hermano Junior, diríjanos en oración, por favor, mientras oramos, que Dios nos abra su palabra, por favor. Muy bien, el Señor los bendiga ahora. Abran para empezar esta noche, en Números, el capítulo 13. Empezaremos allí, y luego seguiremos adelante, solo procuraré no hacer lo que he estado haciendo, reteniéndolos por mucho tiempo, pero yo, miren, los dejaré salir tan pronto, como sea posible, tan pronto, como el Espíritu Santo diga que es suficiente, entonces los iremos. Mañana en la mañana, recuerden, la escuela dominical a las nueve y media, y antes, o para las diez, estaremos contestando las preguntas. Traigan sus preguntas, tráiganlas esta noche, después del servicio, dénselas a alguno de los ancianos, para que yo las pueda recibir, o de alguna manera, para contestar las preguntas mañana, tengo una buena cantidad de ellas. Mañana en la noche, es cruzando el Jordán. Ahora hemos tomado tres etapas, hay tres etapas de la jornada, Israel en Egipto, Israel en el desierto, Israel en la tierra prometida, Palestina prometida por Dios, cientos de años antes. Muy bien. Nos damos cuenta entonces, llevando a la iglesia hacia atrás, solo con un pequeño repaso, nos dimos cuenta, que Dios le prometió a Abraham, que él lo salvaría a él, le dio una promesa incondicional, un pacto incondicional, que él lo salvaría a él y a su simiente. No a toda su simiente, sino a Isaac, su simiente prometida. Abraham tuvo once hijos, como ustedes saben, pero únicamente uno de ellos, era de la promesa, por medio de Isaac. Esa es la razón que Pablo dice, en Romanos, el capítulo nueve, que no todos los israelíes son israelitas, sino en Isaac te será llamada descendencia. Miren, entonces Dios, por medio de Isaac, representando a Cristo, nos fijamos que Cristo estaba en Abraham, Cristo estaba en Isaac, Cristo estaba en Jacob, Cristo estaba en José, Cristo estaba en Moisés, Cristo está en todo el Antiguo Testamento, y en todo el Antiguo Testamento, si tuviéramos tiempo, aquí hace siete años, que se cumplieron la semana pasada, estos últimos meses, hemos tomado el libro de Éxodo, desde el principio hasta el fin, tipificando todo, aún las aguas de separación, la becerra roja, no podía ser una café, tenía que ser una roja, sin mancha en ella, tenía que ser quemada, y luego de eso hacían las aguas de separación, y era para rociar al pueblo, después que ellos habían pecado, y habían estado fuera del campamento, como el hisopo, y la madera de cedro, y todo era mezclado junto, como la madera en el tabernáculo, como el altar de bronce, el abacro, el pan de la propiciación, todo señalaba hacia Cristo, y en él nosotros somos completos en Jesucristo. Ahora, cuán hermosa es nuestra lección en esta noche, cómo Dios trajo a Israel como un tipo, representando anticipadamente lo que sería. Ahora, nos damos cuenta entonces, que ellos, después de cuatrocientos años, Dios le había prometido a Abraham, que su simiente peregrinaría, en una tierra extraña, por cuatrocientos años, pero que saldría, bajo la poderosa mano. Las promesas de Dios, siempre, se cumplen, con exactitud, Dios siempre, hace correcta su palabra, las ruedas, y engranes proféticos de Dios, dan vuelta lentamente, pero seguros, llegan al lugar exacto. Esa es la razón, en esta noche, de estudiar, este éxodo, de la iglesia. Yo creo, que estamos, en el éxodo, otra vez. Yo creo que Moisés, siendo un tipo perfecto, de la iglesia organizada, la cual le falló a Dios, y Josué, el nuevo, nuevo líder, Moisés, representa a la iglesia, en sus fallas a Dios, y Josué, llevó a Israel, al otro lado, a la tierra prometida. Es perfecto, si lo observamos, cómo Dios, se movió, allá, en los días pasados, todo salió bien, ellos pensaron, que estaban establecidos, para siempre, pero cuando se acercó, el tiempo de la promesa, se levantó un faraón, que no conocía a José, las cosas, se empezaron a mover diferente, y llegó, un tiempo, de liberación, la gente, empezó a gemir, y a clamar, y entonces, Dios, descendió, para liberarlos, cuán perfecto, y entonces, él envió, a un hombre, un niño nació, un niño peculiar, y él fue criado, por una vida peculiar, pero Dios, tenía su mano, sobre él, Moisés, como él fue escondido, entre los juncos, nació, en un tiempo, de persecución, igual que Cristo, nació, un niño apropiado, igual que Cristo, y él nació, en este mundo, para ser un libertador, igual que Cristo, y yo, como él, su obra, como él fue, el dador de la ley, subió al monte, y se quedó 40 días, y regresó, con la ley, y él, su pecado, que le asediaba, era el temperamento, él quebró los mandamientos, volvió a subir, mostrando, que ese sacerdocio, debía morir, cesar, así como Jesús, fue al desierto, por 40 días, y cuando él regresó, Jesús, Satanás, lo encontró, justo, en su punto débil, como lo hizo con Moisés, el punto débil, de Jesús, era el hambre, él dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras, se conviertan en pan, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan, vivirá el hombre, él supo, en ese momento, que no se había encontrado, con Moisés, él supo, que se había encontrado, con alguien, aparte de Moisés, porque Jesús, sabía la palabra, y si hay algo, que la iglesia, debería saber, hoy en día, es la palabra de Dios, cómo unirla, y aplicarla, a su corazón, porque este es el día, hermanos, ustedes sean mis testigos, un día, de ismos, yo he estado estudiando, Génesis ahora, por dos años, Génesis, ese es el principio, el inicio, el libro simiente, y ustedes fíjense, que todos, esos cultos, de este día, tienen su principio, en Génesis, ellos tuvieron, su principio, allá en Génesis, llegando, a su fin, aquí, en los últimos días, por ejemplo, muchos de ellos, como, cómo esa religión formal, empezó en Caín, cómo siguió, y pasó, por los hijos, de Noé, por Cam, de Cam, salió Nimrod, Nimrod, edificó la torre de Babel, de Babel, hasta el tiempo, del rey Nabucodonosor, y continuó, hasta Apocalipsis, hasta Babilonia, cómo esa cimientita, empezó muy allá, en el pasado, al lado este, de las puertas del Edén, viniendo, serpenteando, toda clase de cultos, y todo, empezaron, muy allá, en el pasado, serpenteando, hasta el fin, ahora, nos conviene, vigilar, ser cuidadosos, estar establecidos, en la palabra, muchas cosas, están aconteciendo hoy, las cuales, no son escriturales, observemos, la escritura, estemos seguros, en donde estamos correctos, eso, es lo que hemos estado, tratando de enseñar, esta semana, la cosa más grande, que yo encuentro, en contra, de la iglesia, esta noche, es temor, todos están muertos, de miedo, tocante a algo, tocante, a qué están ustedes, temerosos, si un hombre, es nacido de nuevo, él debería estar feliz, libre de cuidados, igual que, estos hermanos, cantando, aquí en frente, y el hermano, testificando, allá atrás, sencillamente, libres, no hay nada, que los pueda, dañar, nada presente, nada futuro, nada nos puede, separar, del amor de Dios, que es en Cristo, Dios, lo ha prometido, él ha llamado, por elección, él puso, a su iglesia en orden, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí, si el Padre, no le trajere, ustedes nunca vinieron a Dios, porque ustedes quisieron venir, ustedes vinieron, porque Cristo los llamó, Dios los llamó, y al que a mí viene, no le echo fuera, yo le daré vida eterna, no solo que perdure, por una semana, de un avivamiento, al otro, sino, vida eterna, y yo, le resucitaré, en el día postrero, oh hermanos, si eso no le quita, el viento, a las velas de Satanás, yo no sé, lo que lo hace, dice, ¿cómo sabe usted? yo digo, Jesús así lo dijo, así, dice el Señor, Jesús así lo dijo, eso lo concluye, si él lo dijo, yo lo creo, él dijo, en Juan 5, 24, mi tema predilecto, el que oye, mis palabras, y cree, al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado, de muerte a vida, usted dice, eso es muy fácil, hermano, nadie, 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 puede creer, en su corazón, que Jesús es el Cristo, y ser el mismo hombre, que antes fue, no puede, no señor, como dije anoche, beber, fumar, apostar, todas esas cosas, no son pecado, no es pecado apostar, no es, o mejor dicho, apostar no es pecado, fumar no es pecado, beber no es pecado, jurar no es pecado, son atributos del pecado, porque usted, es un pecador, es la razón que lo hace, si usted fuera un cristiano, no lo haría, él dijo, el que ama al mundo, o las cosas del mundo, el amor de Dios, no está en él, ni siquiera está en él, así que mire, usted es un, usted nunca ha visto, a un medio cristiano, yo le pregunté a alguien, la otra noche, yo dije, es usted cristiano hermano, dijo, yo soy un cristiano, más o menos bueno, yo dije, no, usted no lo es, no hay cristianos, más o menos buenos, ¿cuántos alguna vez, han visto, a un hombre borracho, y sobrio a la vez, nadie, ¿cuántos alguna vez, han visto, a un pájaro negro, y blanco a la vez, nadie, o es uno, ustedes nunca han visto, a un pecador, y un santo a la vez, o ustedes son nacidos de nuevo, o ustedes no han nacido de nuevo, o ustedes están, en un lado de la cerca, o en el otro, y miren, si ustedes son nacidos de nuevo, ustedes tienen vida eterna, y no hay nada, dentro de ustedes, todas las cosas viejas, han pasado, y solo está la, la fuente, agua amarga, y dulce, no provienen, de la misma fuente, ven, el árbol es conocido, por el fruto que da, por sus frutos, los conoceréis, hace mucho tiempo, todo el pueblo metodista, pensó, oh, lo tenemos, nosotros podemos gritar, después de los días, de los luteranos, ellos pensaron, que porque estaban gritando, que lo tenían, yo también creo gritar, pero esa no es la razón, que lo tengo, eso es un atributo, de que lo tengo, llegaron los pentecostales, hablaron en lenguas, ellos dijeron, oh, ahora sabemos que lo tenemos, lo tenían, ya como que han cambiado, habrá su manera de pensar, eso no es tenerlo, ustedes se dan cuenta, que eso no es tenerlo, hermano, querido cordero inmolado, tu sangre preciosa, nunca perderá su poder, hasta que toda la iglesia, redimida de Dios, sea salva, para no pecar más, ven, aquí está lo que es, desde que por fe, yo vi el torrente, que tus heridas fluyentes, suplieron, amor redentivo, ha sido mi tema, y será, hasta que yo muera, si yo hablase lenguas humanas, y angélicas, y no tengo amor, nada soy, y si repartiese, todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, nada soy, si tuviese poder, para que trasladase, montes y demás, nada soy, las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia, se acabará, mas cuando el amor perfecto, ha entrado al corazón humano, todos los demonios, en el infierno, nunca lo podrán molestar, eso es correcto, si mi esposa, me respetara, porque ella, me tuviera temor, yo no tendría, yo tendría temor, de dejarla sola, pero ella me ama, ella tiene confianza, en mí, porque ella sabe, que yo la amo, y ella me ama, ahora, cuando yo salgo, yo no tengo que decir, mira señora Branagh, te voy a dejar, unas órdenes aquí, que tú deberás hacer, un conjunto de órdenes, no deberás, mirar a ningún otro hombre, tú no harás esto, ni tú, yo, bueno, ella, todo es automáticamente, yo la amo, y ella me ama, y eso sencillamente, lo concluye, solo sigo adelante, de esa manera, es vivir por Cristo, aleluya, uno sencillamente, lo ama con todo su corazón, alma y mente, y sigue adelante, eso es todo, no hay mal que pueda salir, correcto, porque aquí dentro, todo, usted está muerto, usted está muerto, y su vida, está escondida en Dios, por medio de Cristo, sellada allí, por el Espíritu Santo, ¿cómo es que el diablo, lo va a agarrar a usted? No, tomen un vagón, por ejemplo, en la vía férrea, lo empiezan a cargar, y a cargar, muchos de ustedes aquí, yo conozco a algunos de ustedes, que cargan vagones, y ellos van, de vagón a vagón, ellos dictan, que tanto va aquí, y que tanto va allá, pero antes, que ese vagón pueda ser sellado, el inspector, tiene que venir, él mira allí adentro, y ve que todo, lo que esté allí, esté bien ajustado, y que todo esté listo, va a su destino, bueno, si hay algo suelto, y teme que se quebrará, él dice, descárguenlo, arreglen otra vez, la carga, hasta que ustedes, lo hagan bien, y cuando está todo bien ajustado, y empacado, y bien asentado, entonces, él cierra las puertas, y lo sella, y ninguno puede romper, ese sello, hasta que llegue a su destino, es correcto eso, de esa manera, lo dice en Efesios 4, 30, no contristeis, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, hasta el día de la redención, si usted tiene algo suelto, Dios se lo sacará, y lo arreglará, antes que usted, sea sellado, dentro del reino, todo hombre aquí, y toda mujer, sin el bautismo del Espíritu Santo, la única razón, que ustedes no lo tienen, es porque no creen, eso es correcto, la creencia, lo estudiamos esta semana, y lo probamos, que Abraham, creyó en Dios, por fe, correcto, ahora, eso es una buena doctrina bautista, el creer en Dios, hermano Tom, usted sabe, yo pienso, que usted salió, de una iglesia bautista, que ellos decían, crean en Dios, yo también salí, es una buena iglesia, en la cual no estar, oh, oh, perdónenme, no quise decir eso, ahora un momento, yo no tengo nada, en contra de los bautistas, ellos tienen muchas cosas buenas, pero mire hermano, yo los oí, en la radio el otro día, un hombre, un buen ministro bautista, trató de pasar por alto, hecho 19, él dijo, Apolos, no conocía a Jesús, así que esa es la razón, que ellos tuvieron que ser rebautizados, oh, no, Apolos, sí conocía a Jesús, y él estaba probando, por la palabra de Dios, que Jesús, era el Cristo, amén, y él dijo, recibisteis, el Espíritu Santo, cuando creísteis, correcto, habla, Dios le dio a Abraham, la promesa, y él creyó la promesa, y le fue contado, por justicia, pero él le dio, la señal de la circuncisión, como un sello de la promesa, aleluya, usted cree en Dios, por fe, que usted es salvo, y lo acepta a él, y cuando usted hace eso, Dios le da a usted, el Espíritu Santo, como el sello de la promesa, que él le prometió a usted, el Espíritu Santo, es un don de Dios, eso es correcto, que circuncida el corazón, corta lo que sobra de la carne, y lo hace una nueva criatura, en Cristo Jesús, amén, muy bien, eso es, no es nada, con lo cual usted tuvo que ver, es un don de Dios, y cuando usted cree, correctamente, Dios se lo da a usted, es por fe, usted, ahora, fe, no es lo que es, es como si yo tengo 25 centavos, y una barra de pan, cuesta 25 centavos, los 25 centavos, la levantaría un rato, los 25 centavos, no son la barra de pan, pero los 25 centavos, compran, la barra de pan, es la, es la, es lo que compra, la barra de pan, sucede ser, que es un medio centavo, de África, así que me imagino, que esa es la razón, que se me cayó, muy bien, los 25 centavos, no son, la barra de pan, los 25 centavos, compran la barra de pan, fe, es lo que usted tiene, en Dios, y por eso, Dios reconociendo eso, por su fe, le da a usted, el Espíritu Santo, que circuncida el corazón, y los oídos, es correcto eso, lo hace a usted, una nueva criatura, ahora, Dios estaba preparando, para liberarlos, nos dimos cuenta, que él iba, Moisés, llevaba, a su propio hijo, allá, para liberar, a los hijos de Israel, incircunciso, y Zéfora, tomó un pedernal, afilado, y cortó el perpuccio, de su hijo, y lo echó delante de él, dijo, tú me eres un esposo de sangre, como ustedes saben, han estudiado alguna vez, eso detenidamente, Moisés tenía un temperamento, ustedes lo saben, eso finalmente, le evitó entrar, en la tierra prometida, su temperamento, y Dios, lo había puesto allá, y le había dado, una esposita también, con temperamento fuerte, les apuesto, que ellos tuvieron, algunos problemas, en la parte de atrás, de ese desierto, no creen ustedes, Dios sabe cómo domarlo a uno, así que él, lo arregló, a él allá, con una mujercita, eso lo demuestra, ella cortó ese prepucio, y lo echó delante de él, dijo, tú me eres un esposo de sangre, qué cosa, él supo cómo arreglarlo, quitar ese temperamento de él, muy bien, entonces ellos fueron allá, y él hizo señales, y prodigios, y milagros, y fíjense, oh hermanos, yo sentí que algo me tocó, miren, como James y Jambres, esos dos astrólogos, estaban allí, e hicieron, la misma clase de milagros, que Moisés y Aarón hicieron, hicieron lo mismo que ellos, imitaciones, hermano, tenemos el mundo lleno de eso, hoy en día, la iglesia, está llena de eso hoy día, comparaciones carnales, y hay una cosa, ahora, para cortar esto, fíjense, como un gran maestro de la Biblia, el otro día, en la radio dijo, que sanidad divina, era del diablo, que el diablo, practicó sanidad divina, yo quiero que ustedes, me encuentren, la escritura, en donde el diablo, alguna vez, practicó sanidad divina, en donde está, que alguna vez, él lo prometió, Dios dijo, yo soy Jehová, Salmos 133, yo soy Jehová, que sana todas tus dolencias, y Jesús dijo, si Satanás, echa fuera a Satanás, entonces su reino, está dividido, él no lo puede hacer, él no se puede, echar fuera a sí mismo, así que, toda sanidad, no importa, de donde proceda, viene solo de Dios, y observen, a esos hechiceros, ellos podían, traer piojos, pero no los podían quitar, ellos no podían sanar, ellos podían hacer el milagro, pero no podían producir, la sanidad, la sanidad, yace, solo en Dios, y cuando ellos produjeron, zarpullido, a los egipcios mismos, les brotó, zarpullido, ellos dijeron, dedo de Dios es este, aleluya, yo pienso, de ese dedo de Dios, si Dios, puede abrir ojos ciegos, por su dedo, dedo de Dios es este, puede hacer, todas esas cosas, miren lo que él hizo, con su dedo, él salió a los enfermos, y resucitó a los muertos, todas esas cosas, él hizo con su dedo, pero cuando él fue, tras una oveja perdida, él nunca usó su dedo, él la puso sobre sus hombros, y la trajo, aleluya, que seguridad, una oveja perdida, sobre sus hombros, no su dedo, él no usó eso, él usó sus hombros, para estar cargando a la oveja, fíjense, entonces, Dios, después de arreglar a Moisés, preparándolo, envió las, las señales, y luego, la última señal, que tomamos anoche, fue muerte, y nos dimos cuenta, que es la muerte espiritual, en iglesia, la última plaga, ahorita, la iglesia, secándose, siendo volada, por el viento, correcto, estamos viviendo, en un tiempo horrible, como la iglesia, los antiguos, que solían verdaderamente, tener la victoria, están siendo derrotados, un tiempo de muerte, permitiendo, que se quite la sangre, de los postes, de la puerta, cuando llueve a la sangre, pasaré de vosotros, salieron, y llegaron, a la roca herida, fíjense, que cuando ellos llegaron, a la roca, ellos tuvieron necesidad, ahora, Moisés, golpeó la roca, con la vara, allí fue, en donde nos quedamos anoche, golpeó la roca, con la vara, y la vara, era la vara, del juicio de Dios, y él golpeó la roca, y había, una hendidura, en el costado, izquierdo, de la roca, cuando los hijos de Israel, tuvieron hambre, ellos fueron allá, y un panal, una abeja, se había metido allí, y había hecho un panal, y ellos obtuvieron, miel de la roca, todo lo que ellos necesitaban, estaba en la roca, la roca, siguió a la iglesia, y la roca, era Cristo Jesús, cuando ellos tenían sed, ellos bebían de la roca, cuando ellos tenían hambre, ellos comían de la roca, a donde quiera, que ellos iban, la roca los seguía, y la roca todavía, está siguiendo a la iglesia, Cristo, es la roca, que estaba en el desierto, fíjense ahora, luego, esa misma roca, con razón, cuando él entró a Jerusalén, ellos dijeron, hazlos callar, hazlos callar, él dijo, si estos callaran, las rocas, las piedras, inmediatamente clamarían, ¿qué era eso? esa piedra principal del ángulo, venía rodando, entre las piedras, algo tenía que suceder, las piedras clamando, cuando la mujer, que tenía un flujo de sangre, por muchos años, le habló a la roca, y la roca, le dio sanidad, cuando Lázaro, estaba muerto, Marta, le habló a la roca, y ella, dio resurrección, cuando ellos, estaban en el mar, las tormentas, todo alrededor, y la pequeña barca, arrojada para todos lados, como un tapón, de corcho, de botella, en medio del mar, una mujer, me dijo, aquí no hace mucho tiempo, ella dijo, hermano Branagh, ella dijo, Jesús no era más, que un hombre común, dijo, él era un profeta, pero usted no trata, de ser Dios, yo dije, él sí era Dios, o él era Dios, o un engañador, y ella dijo, ah, él era un buen hombre, él era un filósofo, pero él no pudiera ser Dios, él no era divino, yo dije, él sí era divino, él tenía que ser divino, si él era un hombre, él hubiera nacido sexualmente, pero él tuvo un nacimiento virginal, así que él era, la sangre de Dios, la Biblia dice, que fuimos salvos, por la sangre de Dios, ella dijo, yo se lo probaré a usted, que él no era algo más, que Dios, o mejor dicho, no era algo más, que un profeta, y que él no era divino, yo dije, si usted me lo puede probar, por la Biblia, ella dijo, yo se lo probaré, yo dije, oigamos su escritura, ella dijo, en San Juan, el capítulo 11, cuando Jesús fue allá, aquel día, el sepulcro de Lázaro, yo dije, la recuerdo, dijo, él lloró, la Biblia dice, que él lloró, yo dije, eso es verdad, yo dije, que tiene que ver eso con ello, ella dijo, eso prueba, que no era divino, porque él no podía llorar, y ser divino, yo dije, mire mujer, él era el Dios hombre, yo dije, cuando él fue allí, y lloró, mientras él estaba llorando, él era un hombre, pero déjeme decirle, cuando él hirqueó, ese cuerpecito allí, y dijo, yo soy la resurrección, y la vida, y él le habló, a un hombre, que había estado muerto, por cuatro días, y su cuerpo estaba podrido, los gusanos estaban entrando, y saliendo de él, la corrupción conoció a su maestro, y un hombre, que había estado muerto, por cuatro días, se puso de pie, y vivió otra vez, ese era más que un hombre hablando, ese era Dios, sí señor, él era un hombre, cuando estaba allá arriba, en el monte esa noche, y descendió buscando, por todos lados, era un árbol, para encontrar algo, para comer, una higuera, procurando, él tenía hambre, él tenía hambre, como un hombre, cuando él estaba, buscando en esa higuera, él era un hombre, pero cuando él tomó, cinco panes, y dos pececitos, y alimentó a cinco mil, ese fue más que Dios, quise decir, más que un hombre, ese fue Dios, en ese hombre, sí señor, verdaderamente, que él era un hombre, cuando estaba acostado, en esa barca, y era movida, como un tapón, de corcho, de botella, lo arrojaré, para todos lados, en la barca, y lo haré rebotar, diez mil demonios, del mar, juraron, que lo ahogaría, en esa noche, él era un hombre, tan cansado, que no se podía mover, pero cuando él puso su pie, en la cargadera, de esa barca, le dijo, calla, enmudece, y los vientos, y las olas, le obedecieron, ese era más que un hombre, ese era Dios, y señor, cuando él murió, en el calvario, él clamó, por misericordia, como un hombre, era un hombre, cuando él murió, pero cuando resucitó, en la mañana de Pascua, él probó, que él era Dios, correcto, resucitó, de los muertos, con razón, el poeta dijo, viviendo, él me amó, muriendo, él me salvó, sepultado, él llevó mis pecados, muy lejos, resucitando, él me justificó, gratuitamente, para siempre, y algún día, él viene, oh glorioso día, el Dios hombre, Dios estaba en su hijo, reconciliando, consigo al mundo, ellos habían, reclamado, que él era un, un mago, y un, un adivinador, y un demonio, y Belzebú, y todo, pero él era Dios, Emanuel, habitando entre nosotros, reconciliando, consigo al mundo, tenemos una pregunta, sobre eso, para mañana, de todas maneras, tomaremos eso, y concluiremos, eso mañana, muy bien, en la jornada, esa roca herida, cuando ellos, necesitaban algo, ellos iban a la roca, ahora, después, de todo eso, y de las bendiciones, y cosas, ellos todavía murmuraban, ellos llegaron, al lugar, llamado, Cades Barnea, miren, queremos estudiar esto, solo un momento, Cades Barnea, era el trono de juicio, del mundo, en ese día, eso se encuentra, ahora, en el capítulo 13, de números, y vayan anotando, las escrituras, si ustedes desean, allí, estaba, el trono, de juicio, veían los capítulos, previos a ese, en su, en su estudio, nosotros, tenemos que tocar, solo los puntos, sobresalientes, allí, en estos tres, o cuatro días, de avivamiento, no lo podemos estudiar, versículo, por versículo, pero era un trono, de juicio, había allí, un gran pozo, tenía muchos, pequeños pozos, que brotaban de él, los tributarios, o, o manantiales, que brotaban, de este enorme, manantial, de Cades Barnea, es un perfecto, tipo, de la iglesia, la iglesia, es el trono, de juicio, el juicio, empieza, en la casa de Dios, allí, Israel, se reunió, en Cades, y ahora, Moisés, dijo aquí, en el primer versículo, del capítulo 13, y Jehová, habló a Moisés, envía a tu hombres, que reconozcan, la tierra de Canaán, la cual, yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, de sus padres, enviaréis un varón, cada uno, príncipe, entre ellos, ahora, Dios ordenó, que deberían enviar, doce hombres allá, uno, de cada tribu, enviándolos, a la tierra, de Canaán, para espiar, la tierra, para ver si era, un buen lugar, o no, los espías, fueron, uno de cada tribu, uno de Dan, de hacer, o, uno de cada una, hasta que obtuvieron, los doce hombres, un tipo perfecto, de la iglesia, hoy en día, en nuestra jornada, estamos, en la jornada, al punto, de que yo creo, que la iglesia, está parada hoy, en Cades Barnea, juicio, ahora, Dios, ayúdame, yo espero, que Dios, me ayude, a dar a entender esto, que penetre bien, y profundamente, haciendo, grandes hazañas, recuerden, ellos, habían llegado, hasta allí, porque Dios, se los había prometido, y por toda la jornada, ellos, habían tenido señales, y prodigios, y milagros, y ahora, ellos, estaban allí mismo, en la frontera, y yo creo, que estamos, en la frontera, esta noche, yo me estaba, preguntando, tocante, a todas mis reuniones, y cosas, como las tuve que cancelar, yo verdaderamente, creo, que antes, que la iglesia, pueda ser raptada, tiene que tener, fe de rapto, nosotros, ni siquiera, podemos tener, fe para sanidad divina, mucho menos, fe de rapto, tenemos, que tener, una fe, que cambiará, y vivificará, este cuerpo, y ser raptados, yo creo, que hay una iglesia, en camino, esta noche, un poder, del Dios viviente, en donde hombres, hablarán la palabra, aquí y allá, y destellará, como relámpago, y una iglesia, se manifestará, no un psicólogo, no algo, de esta imitación, de manufacturar, sino una iglesia, llamada, a salir, real, verdadera, genuina, y ungida, con el Espíritu Santo, amén, aquí están ellos, parados, en Cades, Barnea, ellos dijeron, crucen al otro lado, la tierra, se nos fue dada, hace cientos de años, por Dios, por medio, de nuestros padres, nosotros, somos, la simiente, de Abraham, Dios, nos ha guiado, seguros, solo son, cuarenta, y algo de millas, desde Egipto, hasta la frontera, a Cades, Barnea, ellos pudieron, haber llegado, allí, en unos cuantos días, pero recuerden, debido a su incredulidad, los hizo andar errantes, por cuarenta años, incredulidad, fíjense, es la iglesia, de la cual yo estoy hablando, parabólicamente hablando, lo que era, el antiguo, el nuevo, lo es, de una manera, más magnificada, lo que era, lo natural, es lo espiritual, ahora, Cades, y allí, él dijo, miren, ustedes vayan, y espíen, Dios los envió, Moisés no los envió, Dios los envió, y dijo, vayan allá, y espíen la tierra, y regresen, y díganos, si es una tierra buena, o una tierra mala, o si la podemos tomar, o si esto, eso, o lo otro, ustedes vayan, y dense cuenta, y los doce, cruzaron allá, ellos cortaron, un grande racimo de uvas, ustedes saben, tocante, arraba la ramera, y demás, muy bien, esos fueron allá, y cortaron ese racimo, de uvas, y regresaron, pero escuchen, el reporte, hubo, doce hombres, y diez de los doce, dijeron, oh, ellos son un pueblo terrible, miran aquí, que, que escena, escuchen esto, cuando abramos ahora, en el versículo diecisiete, o el versículo veintisiete, mejor dicho, para leer, les dice ahí, de los hombres que le envió, y cuando ellos regresaron, sus corazones, estaban apocados, ellos dijeron, ah, ellos son hombres grandes, escuchen esto, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, a la cual nos enviaste, la que ciertamente, fluye leche y miel, y este, es el fruto, el fruto de ella, exactamente como Dios lo había prometido, ahora fíjense, más el pueblo, habita, que habita, aquella tierra es fuerte, y las ciudades, muy grandes, y fortificadas, también vimos allí, a hijos de Anak, y Amalek, habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo, habita junto al mar, y a la ribera del Jordán, entonces Caleb, aleluya, Caleb, hizo callar al pueblo, delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos, posesión de ella, porque más podremos, nosotros que ellos, me gusta eso, que cosa, solo sigamos, un poquito más adelante, malos varones, que subieron con él, dijeron, no podremos, subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte, que nosotros, y hablaron mal, entre los hijos, de Israel, de la tierra, que habían reconocido, diciendo, la tierra, por donde pasamos, para reconocerla, es tierra, que traga, sus moradores, y todo el pueblo, que vimos, en medio de ella, son nombres, de grande estatura, escuchen eso, y continuaron diciendo, nosotros parecíamos, como langostas, al lado de ellos, ese es el reporte, pero Caleb y Josué, dijeron, nosotros, la podemos tomar, somos capaces, de tomarla, porque eran ellos, capaces de tomarla, porque Dios, les había prometido, tomarla, me gusta, esa valentía, diez de ellos, ahora, llegó la iglesia, y ha llegado ahora, a un punto, en donde, hemos pasado, por la edad luterana, la edad metodista, y la edad pentecostal, y hemos llegado, a un punto, y ahora, algunos, de la gente, del evangelio completo, se han vuelto, firmemente, en contra, de la sanidad divina, creen que ni siquiera, estaba en la expiación, bueno, ha llegado a un punto, amigos, en donde uno, se está poniendo, horrible aquí, la religión antigua, ellos dicen, es algo que pasó, hace mucho tiempo, no la podemos recibir, es demasiado, estamos viviendo, en un día moderno, nosotros, debemos tener, ideas modernas, tenemos que tener, juegos de tejo, en las iglesias, juegos de pentecostal, ping pong, y todo, para evitar, que nuestra juventud, se vaya, hermano, hermana, si alguna vez, llega el tiempo, que yo tenga que tener, una fiesta, de juego de baraja, en la iglesia, para evitar, que la audiencia, se vaya, yo dejaré, de predicar el evangelio, porque ha perdido, su poder, déjeme decirle hermano, lo que necesitamos, hoy en día, es el evangelio sencillo, chapado a la antigua, el poder del Espíritu Santo, predicado, en su simplicidad, entonces, si fuere, levantado de la tierra, a todos, atraeré, a mí mismo, sí señor, nosotros, hoy en día, ellos dicen, oh, nosotros no podemos regresar, a hacer esas cosas, que los apóstoles hicieron, estamos viviendo, los últimos días, cuando Dios, ha prometido, que él derramaría, su espíritu, sobre toda carne, aleluya, nosotros estamos aquí, al fin del camino, gracias a Dios, por algunos, Caleb y Josué, que están listos, para cruzar, aleluya, cruzar, y traer de regreso, la evidencia, aleluya, que es una tierra grandiosa, trajeron de regreso, dos racimos de uvas, que iban caminando así, tratando de cargarlos, que tierra, que lugar, gracias a Dios, por la gente, que ha cruzado, al otro lado, fuera de esa vieja condición, de una iglesia, formal, encadenada, ultra conservadora, limpia, aleluya, que han llegado, al punto, donde ellos, han cruzado, a la tierra de Canaán, y comen mucho, de las buenas uvas, que aún los hace, babiar en el púlpito, aleluya, es toda esa buena, y chapada, a la antigua, ebrios con vino, como Pedro bebió, en el día de Pentecostés, cuando el poder de Dios, tomó control, de la iglesia, aleluya, cabez barnea, nosotros, lo podemos hacer, un hombre, me dijo, me quiere usted decir, que nosotros, podemos recibir, el Espíritu Santo, como ellos lo recibieron, hace mucho tiempo, si señor, ahora, como sabe usted, yo dije, yo lo recibí, aleluya, por eso es que lo sé, anoche, tuvimos un tipo hermoso, cuando los hijos, de Israel, cruzaron a la tierra, cruzaron al otro lado, para entrar a, a una peregrinación, la cual, es un tipo, perfecto, de nuestra peregrinación, nosotros salimos de Canaán, yo saqué las estacas, de mi tienda, y me fui, lo han hecho ustedes, dejando las viejas ollas, de ajos, y picadillo, de allá, y la hediondez del mundo, levanté la tienda, me fui, y crucé el Jordán, aleluya, el mar rojo, de la sangre de Jesucristo, ahogó todo cigarrillo, tabaco, y lo obsceno, y lo inmundo del mundo, fue ahogado, igual que aquellos capatazes de allá, y están flotando, en el mar, aleluya, con razón, gritamos, y danzamos, mire lo que hizo Moisés, levantó su mano, y cantó en el espíritu, y María, tomó un pandero, y empezó a danzar, y a brincar, y a saltar, y a alabar a Dios, y las hijas de Israel, la siguieron, danzando, y alabando a Dios, y gritando, aleluya, ellos habían cruzado, al otro lado, del mar, todos los capatazes del pasado, estaban muertos allí, en el mar, ellos miraron hacia atrás, y dijeron, que cosa, ustedes ya nunca más, nos molestarán, oh hermanos, quemaron todos los puentes, listos para seguir ahora, seguir la jornada, ahora, ellos dijeron, la podemos tomar, seguro que nosotros, la podemos tomar, porque Dios así la dijo, y recuerden que ellos, Dios prometió, suprir sus necesidades, lo estudiamos anoche, ¿cómo las va a suplir? yo no sé, bueno, quizás, les va a enviar, algo de masa, de alguna parte de una, no había quedado nada, en Egipto, ¿de dónde iba a venir la masa? oh hermanos, eso no son mis asuntos, alguien me dijo en una ocasión, dijo, ¿cree usted tocante a ese lías, esa historia de las aves allá? yo dije, dijo, ¿me quiere decir usted, que cree, que ese predicador, se sentó al lado del arroyo, de querid allá, y que los cuervos, le dieron de comer? yo dije, seguro, ¿cómo sabe usted, que ellos le dieron de comer? yo dije, la Biblia, así lo dice, correcto, dijo, yo le quiero preguntar algo a usted, predicador, dijo, ¿de dónde cree usted, que esos cuervos tomaron a sus emparedados? yo dije, yo no sé, ellos los trajeron, el día se los comió, eso es todo lo que yo sé, él dijo, yo creo que ustedes, se ponen todos entusiasmados, yo dije, no, yo no le puedo decir a usted, de dónde proviene, pero proviene de alguna parte, Dios lo trae, nosotros lo comemos, aleluya, y trae gozo, ¿cómo sucede? yo no sé, Dios sencillamente lo envía, y yo lo agarro, yo tomé un puñado, hace unos cuatro momentos, y me lo tragué, todavía me está haciendo cosquillas, a medida que baja, está sabroso, no se asusten, yo no estoy loco, yo he sido llamado eso, pero no lo estoy, si lo estoy, solo déjenme en paz, yo estoy contento, muy bien, sí señor, pero me siento muy religioso, en estos momentos, oh, seguro que sí, muy bien, mírenlos, ahí están ellos, ¿cómo lo vamos a hacer? ahora, Dios hizo, yo ver maná de los cielos, y los alimentó, no lo hizo él, él de seguro lo hizo, y ellos lo recogieron, ya estudiamos eso, ahora, ese fue un tipo perfecto, de nuestro alimento hoy, ese maná nunca cesó, cayó cada noche, cada noche, por todo el tiempo, que ellos estuvieron, en la jornada, habiendo salido de Egipto, para entrar, en la tierra prometida, y el Espíritu Santo, cayó, tan pronto, que los discípulos, salieron, de Egipto, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, vino del cielo, del mismo lugar, de donde vino el maná, con un viento recio, que soplaba, llenó toda la casa, en donde ellos, estaban sentados, lenguas repartidas, como de fuego, se sentaron sobre ellos, ellos salieron allí, gritando, y actuando, como hombres borrachos, danzando, tambaleándose, gritando, babiando, y todo lo demás, han visto ustedes, alguna vez, a un borracho, yendo a casa, que cosa, él toma los dos lados, de la calle, hola desconocido, nada le molesta a él, ahora pues, ninguna condenación, hay para los que están, en Cristo Jesús, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme, al Espíritu, Romanos 8.1, ahí vienen ellos, yendo a casa, ahora, tambaleándose, bajo el impacto, del Espíritu Santo, lo cual era el maná, de Dios, que había descendido del cielo, y ha caído, desde aquel día, hasta este día, todo, sabemos lo que era el gomer, lo tenían lleno, para que todo sacerdote, que entraba, pudiera comer un bocado, del maná original, ¿cuánto tiempo, iba a durar este maná? repasando, lo que hablamos anoche, en la lección, Pedro dijo, arrepentidos, y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis, el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos, el Señor, vuestro Dios llamare, el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo, en esta noche, como era ya, en el principio, lo podemos recibir, sí señor, la iglesia, llega a Cades, ¿qué va usted a hacer? aquí estamos, ellos dicen, miren, cada individuo, cada uno de ustedes, está en Cades, llegamos allí, y ustedes dicen, ahora, si yo, si yo voy allá, y recibo algo de esa religión, de santos rodadores, de los que ellos hablan, mi mami, me echará fuera de la casa, ahí está usted, en Cades, lo puede usted hacer, sí, Dios se lo prometió a usted, yo no vengo, a traer paz, sino espada, yo vengo, a separar padre, y madre, esposo, esposa, hermano, hermano, y todo, y el que no dejaré a los suyos, y me sigue, no es digno, de ser llamado mío, y el que pone, su mano, en el alado, y mira hacia atrás, no es digno, correcto, hermano, déjeme decirle, significa mucho más, que ir y estrechar manos, con el predicador, y que unas cuantas gotas de agua, sean rociadas sobre usted, correcto, hermano, significa mucho más, que caminar hacia el altar, y tomar comunión, y regresar, y sentarse en su asiento, significa venir todo, morir, hermano, y recibir una religión, que mata el pecado, honesta, de la parte de atrás de los bosques, chapada la antigua, que no lo lava, y lo deja blanco, sino mejor dicho, que no lo encala a usted, sino que lo lava, y lo deja blanco, aleluya, lo limpia, le quema todo, lo restriega, lo esteriliza, y lo hace una persona nueva, amén, esa clase, es informalismo, hermano, pero déjeme decirle, se le pegará sus costillas, reciba algo de ella, correcto, lo sostendrá, durante las pruebas, amén, casi me siento, como que quiero gritar, eso es bastante, como para, sí señor, cuando yo pienso de ello, hermano, está segura, Dios lo dijo así, la podemos tomar, seguro que la podemos tomar, en los posteros días, derramaré de mi espíritu, y mostraré señales y prodigios, aleluya, él dijo que lo haría, Dios lo prometió, nosotros estamos en Cades, vayamos a tomarla, alguien ha estado allá, y trajo de regreso algunas uvas, yo sé que la tierra es buena, correcto, crucemos y obtengamos algunas de ellas, correcto, la iglesia empezó a murmurar, y a retorcerse y todo, Dios ya hubiera enviado, a la iglesia allá, hace años, si ellos solo, lo hubieran escuchado a él, pero ellos empezaron, a argumentar, y a quejarse, y a murmurar, los metodistas, tuvieron un aviamiento, chapado a la antigua, allá en los días de Spurgeon, ellos empezaron, a recibir dones y demás, y la iglesia, entró allí mismo, y empezó a destrozar esa cosa, y la iglesia, ha estado vagando en el desierto, desde entonces, vagando sin rumbo, se dividieron en nazarenos, en santos peregrinos, en esto, y eso, y esto, y eso, y eso, y lo otro, y todo lo demás, al grado que ahora, es como un gran montón, de no sé qué, es la verdad, ellos organizaron, grandes escuelas, y pensaron que ellos enseñarían, la teología, de algún lugar, como dije anoche, me recuerda, a un depósito de cadáveres, va uno allí, y está tan frío, uno entra, y el termómetro, termómetro espiritual, marca, cien bajo cero, alguien, una vez, no hace mucho tiempo, una ancianita, vino de allá, del campo, ella entró, vestía un vestidito largo, que cubría su cuello, hasta aquí, ella entró, y su, su hijo, la había llevado a la iglesia, él estaba avergonzado de ella, ella llegó, a la puerta, y dijo, buenos días, pastor, y entró así, de esa manera, y su esposo, mejor dicho, sus hermanos, o mejor dicho, su hijo dijo, oh mamá, mamá, serénate, él había ido, y pertenecía, a una gran iglesia, aristócrata, ustedes saben, ella dijo, bueno, gloria a Dios, no estoy yo, en la casa de Dios, es todo lo que ella sabía, déjeme decirle hermano, su nombre pudiera no haber estado, ahí en, quién es quién, como muchos de ellos lo tienen, y dicen, que tienen 400 perfectos, pero su nombre, estaba escrito, en el libro de la vida, del cordero, yo prefiero tener el mío, allí, que en el de todos, el de quién es quién, aleluya, aquel verdaderamente, le dice quién es quién, un nombre escrito, en el libro de la vida del cordero, ella entró y se sentó, el predicador empezó a decir, mira, el Señor Jesucristo, vino a la tierra, para salvar al pecador, ella dijo, amén, gloria a Dios, eso es correcto hermano, y todos alargaron sus cuellos, como un ganso en alguna parte, mirando para todos lados, preguntándose por qué, y así que le hizo, él estaba leyendo sus notas, ustedes saben, así que él, como que se puso un poco confuso, entonces, e hizo, perdónenme, dijo, y como yo estaba diciendo, el Señor Jesucristo, vino a la tierra, ella dijo, gloria a Dios, eso es correcto hermano, aleluya, así que la mujer fue allí, y le dio golpecitos en el hombro, dijo, señora, usted tiene que guardar silencio, o la vamos a tener que echar fuera, oh hermanos, aleluya, eso es en lo que entramos, correcto, en escuelas de profetas, levantamos a los maestros, les inyectamos el líquido, embalsamador en ellos, para mantenerlos, ellos están muertos, de todas maneras, y luego les mete el líquido, embalsamador, para mantenerlos más muertos, alguna de esas teologías vieja, que ellos enseñan, de que los días de los milagros, han pasado, de que no hay tal cosa, como una religión sentida, en el corazón, me recuerda, de un hombre, de color de allá en el sur, un anciano, que cargaba su biblia, para todos lados, le dijeron, ¿por qué cargas esa biblia amigo? él dijo, yo la creo, dijo, tú no puedes leer, una sola palabra de ella, dijo, yo la creo de todas maneras, dijo, yo la creo de cubierta a cubierta, creo la cubierta también, dijo, ¿cómo sabes? dijo, tiene escrito en ella, Santa Biblia, sí señor, él la creía de todas maneras, a él no le importaba, dijo, ¿querías tú? dijo, ¿harías tú todo lo que está en esa biblia? dijo, si el señor me dijera que hiciera algo, yo lo haría, él dijo, ¿qué si él te dijera que atravesaras esa pared? él dijo, yo la atravesaría, dijo, ¿crees tú que pudieras atravesar esa pared, sin un hoyo en ella? dijo, si el señor me dijera que la atravesara, él haría un hoyo en ella, para que yo la atravesara, eso es correcto también, hermano, aleluya, eso es la verdad, si Dios le dice a usted que la atraviese, él tendrá el hoyo allí, cuando usted llega allí, no se preocupe al respecto, escuela, teología, ojo hermanos, ¿saben ustedes lo que han hecho ellos? en lugar del aposento alto, ellos lo sustituyeron por un aposento para cenar, hierven un gallo viejo, y lo venden por 50 centavos el plato, para tratar de pagar al predicador, hermanos, si ustedes pagaron sus diezmos, e hicieran lo que Dios dijo que ustedes hicieran, ustedes no tuvieran esas cenas de sopas, y cosas así, amén, aún el aceite para un jib brincó de allí, con eso, déjeme decirle algo a usted, hermano, Dios quiere una iglesia, que se mueva en la divina voluntad de Dios, basada sobre así, dice el señor, sí señor, ellos han quitado toda la espera, en el aposento alto, de esa manera, lo que han hecho, ellos han sustituido al Espíritu Santo por teología, alguien sale y dice, bueno, nosotros creemos esto, y creemos eso, ¿por qué lo creen? eso no está en la Biblia, nada tocante a eso, alguien dijo, ¿qué piensa usted, de ese sacerdote de aquí, que el otro día, huyó con esa mujer, y se casó con ella? yo dije, él tenía derecho de hacerlo, él tenía derecho a casarse, tanto como yo tengo, o cualquier otro, usted no puede encontrar eso, en la Biblia, un muchacho católico dijo, ¿es eso verdad, dime? yo dije, es la verdad, él dijo, muéstramelo, yo dije, bueno, yo te lo mostraré, en la Biblia, que honroso sea, en todos el matrimonio, aleluya, Pablo dijo, que todo hombre, tenga su propia mujer, eso es exactamente correcto, dije, eso es un querido romano, y no hay más verdad, en ello, que lo que hay, en los pozos, sin fogo y del infierno, aleluya, yo creo, en la palabra de Dios, yo tengo que creer algo, y esto es así, dice el señor, por la vez, ellos tenían, un grupo de esos predicadores, como esos, allá en el antiguo testamento, enseñándoles muchas cosas, yo les mostraré, que, que clase de educación, ellos tenían, ellos, que se estaban enseñando, todo tocante a la teología, de ese día, la escuela de los profetas, y un día, ellos vinieron, para ver, a un verdadero profeta, el profeta, le dijo a uno de ellos, ve allá, y recoge una falda, llena de, de algunas hierbas, y las pondremos, en la olla grande, vamos a tener una, una gran olla, de guisantes, cocinados aquí, y saben ustedes, lo que hizo ese predicador, él fue y recogió una falda, llena de calabazas, calabazas silvestres, de una parra silvestre, que cosa, un hombre, que no sabía la diferencia, entre guisantes, y una calabaza silvestre, vaya predicador, déjenme decirles, él las echó en la olla, y las empezó a cocinar, cuando menos pensaron, todos cogieron un gran plato, lleno de eso, y dijeron, hay muerte en la olla, ese es el problema, hoy en día, hay muerte en la olla, algunos de estos viejos, seminarios fríos, formales, lugares impíos, que están tratando, de enseñar alguna teología, ellos están matando a la gente, apartándola de Cristo, nosotros necesitamos, el bautismo del Espíritu Santo, para la vida, aleluya, yo me siento, como el doble, de mi tamaño ahorita, pero, esa es la verdad hermano, ustedes están, cocinando algo, correcto, ustedes están, cocinando algo, pero, que están ustedes, cocinando, esa es la siguiente cosa, un hombre, que no sabía la diferencia, entre las calabazas silvestres, y los guisantes, eso es como algunos de ellos, esa es la verdad, sí señor, dijeron, hay muerte en la olla, Eliseo, era un verdadero profeta, él dijo, oh, no se preocupen al respecto, no se alarmen, amén, nosotros tenemos un hombre aquí, que tiene una doble porción, aleluya, él había cruzado, la tierra de Canaán, y había regresado, tenía una doble porción, dijo, trae, ellos sabían que hacer, cuando surgía el problema, dijo, ve y tráeme un puñado de harina, él tomó la harina, y la arrojó en la olla, dijo, ahora coman todo lo que ustedes quieran, está bien ahora, porque la harina, la harina estaba allí, para la ofrenda, para la comida ofrecida, la ofrenda mecida, delante del señor, y esa harina, tenía que hacer molida, por la piedra de molino, que molía cada grano, del mismo tamaño, esa comida ofrecida, era Cristo, ponga Cristo adentro, cada grano, que la piedra de molino molió, era del mismo tamaño, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, cuando hay muerte, en la olla, ponga Cristo allá adentro, aleluya, gloria, aleluya, la primera vez, que vi a alguien, con el Espíritu Santo, fue un anciano del color, que tenía puesto, un abrigo grande, y largo, él estaba tan anciano, que ellos le tuvieron, que ayudar a subir, de esta manera, y él se subió allá, y empezó a predicar, muchos de aquellos, predicadores, empezaron a predicar, tocante o, a lo que sucedió, aquí en la tierra, él tomó su texto, de allá de Job, donde estabas tú, cuando yo fundaba la tierra, cuando lavaban, todas las estrellas del alba, y se regocijaban, todos los hijos de Dios, él dijo, ustedes piensan, que tenemos, alguna clase de religión nueva, dijo hermano, yo solo tengo, una probada, chapada a la antigua, o mejor dicho, un caso nuevo, de una religión, chapada a la antigua, después de un rato, el Espíritu Santo, lo tomó, el pobre anciano, estaba todo queso, él estaba parado ahí, él sirvió, dio un salto, golpeando sus tacones, al juntarlos, y dijo, gloria, aleluya, dijo, usted no tiene aquí arriba, el espacio suficiente, para que yo predique, ni se bajó de la plataforma, yo dije, hermano, si eso le hace eso, a un hombre de 80 años de edad, que haría conmigo, yo lo quiero, aleluya, correcto, sí señor, yo estaba disfrutando, de unos grandes momentos, me salían los maizales, me arrodillé, en mis rodillas, enmohecidas, lloré por él, eso es correcto, como el anciano, Barry Robinson, que insistía querer, el Espíritu Santo, dijo, gloria a Dios, yo quería tanto, el Espíritu Santo, que no sabía qué hacer, él dijo, yo estaba hablando, una mañana con Alec, su mula, dijo, Alec seguía pisoteando, el maíz, yo me enojé con él, fui allá, y le mordí la oreja, tan fuerte como podía, Alec me quiso patear, dijo, fui y me senté, y lo miré, él estaba parado allí, dijo, mordí a Alec, tan fuerte como podía, dijo, lo miré, y dije, Alec, dijo que él dijo, Alec, lo siento, ya no haré eso más, dijo, Alec volteó, y dijo, si tú no recibes, más religión, que la que tú tienes ahora, tú me tratarás de esa manera otra vez, qué cosa, qué cosa, correcto, él dijo, me arrodillé en el maizal, y dije, señor, dame mucho conocimiento, en lo profundo de mi alma, ayúdame a pelearle al diablo, mientras tengo un diente en mi boca, luego morderlo con la encía, hasta que yo muera, él dijo, señor, si tú no me das el Espíritu Santo, cuando tú regresas a la tierra, tú vas a encontrar un montón de huesos tirados aquí mismo, él lo recibió, amén, correcto, si usted verdaderamente es sincero, y lo dice en serio delante de Dios, yo lo llevaré hasta el fin, no importa lo que digan los predicadores del seminario, nosotros podemos recibir al Espíritu Santo, porque Dios nos lo prometió, ahí es en donde Cali basó, basó su fe, ahí es en donde Josué la basó, porque Dios dijo, es de ustedes, yo ya se las he dado, aleluya, me gusta eso, no yo se las daré, sino yo ya se las di, a los que llamó, él justificó, es correcto eso, y a los que justificó, él glorificó, es correcto eso, entonces hermano, en el cielo ya estamos glorificados, juntamente con Cristo Jesús, aleluya, correcto, dejen que el diablo berree, y grite, que tenga todas sus rabietas que quiera, así dice el Señor, correcto, oh hermanos, pasemos aquí a otro lugar, y prediquemos en alguna otra parte, para que nos salgamos de eso un poquito, oh cuán maravilloso, ellos empezaron a murmurar, después de eso, a argumentar, vayamos al capítulo 21, y empecemos, como en el versículo 5, ellos empezaron a murmurar allí, y a argumentar, y a alborotarse, cortaron el abastecimiento de agua, quizás ese problema, con la iglesia en esta noche, está argumentando mucho, y refunfuñando, el abastecimiento de agua, está cortado, como ustedes saben, yo, yo viajo mucho, por todo el mundo, y uno de los lugares, más espinosos y molestos, para intentar acostarse, es en el desierto, todo allí, tiene una espina, ¿saben por qué? Toda clase de hierbita, es un cacto, uno no se puede acostar, en ninguna parte, lo pincha a uno, la razón de ello, es que no tienen agua, el agua los hace blandos, en donde hay mucha agua, uno no tiene ni espina, ni cardos, en donde hay mucha agua, y déjeme decirle hermano, usted toma una vieja iglesia, que está seca en su hueso, y sin el Espíritu Santo en ella, y sin salvación, sin sanidad divina, sin el poder de Dios, sin grito, sin gozo, y siempre está esto, oh, ella hizo esto, él hizo esto, y él hizo esto, espina, 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 lo que usted necesita, es un buen chorro del Espíritu Santo, borboteando, chapado al antiguo, aleluya, que lo ablande un poquito, amén, eso significa, así sea, el tabernáculo Branham, necesita una buena dosis, de eso también, correcto, oh, ¿es correcto eso? amén, oh, estoy disfrutando, de unos buenos momentos aquí, mi ropa me queda exactamente bien, hermano, sí señor, mi cuello no está muy grande, mi camisa me queda, sencillamente se siente bien, aún mi esposa no está aquí, así que yo, yo puedo sencillamente disfrutar, de unos momentos gloriosos, oh, no la vayan a decir a ella, no, muy bien, pero yo estoy disfrutando, unos buenos momentos, usted dice, ¿está usted contento? seguro que estoy contento, ¿cómo puedo evitar de estar contento, sabiendo lo que sé, amén, Cristo me salvó, me llenó con el Espíritu Santo, y me dio un boleto al cielo, yo sencillamente estoy disfrutando, de unos buenos momentos, caminando adelante, y yo estoy diciendo, vengan todos ustedes, sí señor, me recuerdo de un hombre, que en una ocasión, puso a empollar una gallina, y la gallina tenía, a él le faltaba un huevo, para completar la empollada, y él no tenía, él pensó, ¿en dónde voy a conseguir ese huevo, que me falta? así que él salió, y se encontró un huevo de pato, y lo puso debajo de la gallina, y la gallina empolló, a todos sus pollitos, y al pato también, y ellos caminaban en el corral, ustedes saben, y que si ese patito, se miraba afuera de su lugar, igual que uno de ustedes, santos roadores, ahora como ustedes saben, él caminaba alrededor, cuac, 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 de esa manera, y oh, se iban detrás del granero, ustedes saben, la gallina agarraba un saltamontes, y él hacía cuac, 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 y ahí iba ella, cloc, 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 y ahí iban los pollitos, corriendo a ella de esa manera, cada uno, pero el patito no entendía, el llamado cuac, cuac, él no sabía, lo que significaba, todo ese polvo, que se le metía en su nariz, y todo, él era un patito, que se miraba raro, fuera de su lugar, como un buen miembro, con el Espíritu Santo, chapado a la antigua, en una iglesia vieja, formal y fría, sencillamente fuera de lugar, hablan tocante a todo esto, eso y lo otro, y quién es presidente, y ellos quieren saber quién es Dios, y ellos quieren saber tocante a Dios, pero saben ustedes, esa gallina un día cometió un error, igual que lo cometió la vieja iglesia, correcto, ella salió un día, muy lejos de corral, en el que ellos estaban, iban ahí, y después de un rato, el patito levantó su cabeza, y él olió agua, era su naturaleza, como ustedes saben, amén, él olió agua, él hizo honk, 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 oh hermanos, él no era una gallina, por naturaleza de todas maneras, él era un pato por naturaleza, así que él olió el agua, había allí un arroyito, que corría allá abajo, la gallina hizo, cloc, 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 él hizo honk, 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 corrieron directamente al agua, tan rápido como él podía, de esa manera es con hombres, cuando un hombre, ha nacido en el reino de Dios, la vieja iglesia puede decir, apártense de esos altos rodadores, en esa edad, es esto, eso, lo otro, honk, 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 él tiene que llegar al agua, aleluya, gloria, el que creyere, y fuera bautizado, será salvo, gloria a Dios, usted dice que estamos locos, pero hermano, estamos contentos, honk, 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 ese patito se fue al agua, ¿qué era? era su naturaleza, él no lo podía evitar, había algo dentro de él, clamando por el agua, y cuando Dios, está en un corazón, lo llama a una reunión, del Espíritu Santo, chapado a la antigua, gloria, correcto hermano, yo sé que es mi naturaleza, aleluya, a menos que su naturaleza, haya sido cambiada, usted todavía escuchará el cloqueo de la vieja gallina, pero cuando usted huele agua, si usted es un pato, usted se va grasnando, porque va directo hacia el agua, aleluya, Josué dijo, nosotros la podemos tomar, Josué dijo, nosotros lo podemos hacer, Karev dijo, nosotros lo podemos hacer, ¿cómo sabes que lo podemos hacer? Él dijo, porque Dios lo ha dicho, y vamos a cruzar, lo vamos a lograr, y lo vamos a hacer, y ellos se fueron, ellos se fueron a la tierra, y recibieron la evidencia del Espíritu Santo, y ellos regresaron para probarlo, la tierra era buena, estaba produciendo uvas buenas, estoy contento por ello, ¿no lo están ustedes? Oh hermanos, solo cómanselas, y badeen como un caballo comiendo trevo, el correcto, sí señor, solo disfrutando de unos grandes momentos, disfrutándolos, ¿qué me importa a mí? ¿lo que el mundo diga? Nada en lo absoluto, el mero Dios que me levantó, que salvó mi alma, y me hendió por donde quiera, orando por reyes, y todo lo demás, por todo el país, fue este Espíritu Santo, chapado de antigua, que lo hizo, yo nunca me he avergonzado de él, lo he dicho en palacios de reyes, lo he recibido el bautismo del Espíritu Santo, aleluya, correcto, ellos tienen hambre también, ellos tienen hambre y sed, miren aquí, ellos empezaron a murmurar, y a quejarse, el abastecimiento de agua fue cortado, ahora apresurémonos, ¿qué hora es? ¿qué cosa? lo siento que me tardé, perdónenme, por enseñar tan extensamente, o todavía no he enseñado, ¿verdad? pero solo un momento, llegaré a mi lección, después de un rato, no, yo solo estaba bromeando con ustedes, quédense quietos, tenemos solo unas cuantas palabras aquí, y yo tengo algo que decir, el versículo 5 del capítulo 21 ahora, y escuchen muy atentamente, y habló el pueblo contra Dios, y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto, en este desierto? pues no hay ni agua, y nuestra alma tiene fastidio, de este pan tan liviano, después de haber sido llenos, con la buena comida de ángel y todo, ellos decían, ah, estamos fastidados de ella, nos gustaría comer algo de ajo, y pan negro de centeno, con semillas de alcaravea, ellos querían las ollas viejas, de carne de Egipto, y Jehová envió entre el pueblo, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo, entonces vino Moisés, y dijo, hemos pecado, por haber hablado contra Jehová, y contra ti, ruega Jehová, que quite de nosotros, estas serpientes ardientes, y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera, que fuere mordido, y mirare a ella, vivirá, y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce, y vivía, oh, permítenme tomar eso, esa cosita ahí, antes que entremos en el servicio de mañana en la noche, la serpiente de bronce, igual que la roca herida anoche, como terminamos en la roca herida, la serpiente de bronce, era Jesucristo, ustedes dicen, una serpiente, sí, la serpiente, representó, el pecado, ya juzgado, Dios juzgó a la serpiente, en el huerto del Edén, en el capítulo 3, de Génesis, y el versículo 14, Dios ya trajo, el juicio, sobre la serpiente, oh, ella era hermosa, y caminaba derecha, ella era la más astuta de todas las bestias del campo, pero Dios la juzgó, y la puso a que se rastrara en su pecho, por el resto de sus días, sobre su pecho la juzgó, y Cristo, fue nuestros pecados, juzgados, amén, lo ven ustedes, es hermoso, por mi pecado, sus pecados, justamente, deberíamos ir al infierno, y ser castigados por nuestros pecados, pero Cristo, tomó nuestro lugar, la serpiente, por eso es que ella, representó a Cristo, bronce, la serpiente, siendo hecha de bronce, significaba, juicio divino, ahora, la serpiente, era el pecado ya juzgado, y el bronce, significaba, juicio divino, como el altar de bronce, el altar, fue hecho de bronce, en donde quemaba, los cuerpos del sacrificio, en éxodo, el capítulo 17, ustedes lo encontrarán, entonces, para ustedes, que están anotando sus escrituras, ahora, ellos tomaban la bestia, la lavaba, tipo perfecto, del bautismo, la metían, ponían sus manos sobre ella, confesaban sus pecados, y la degollaban, la sangre era, la sangre, era derramada, y la carne quemada en él, la sangre, en el tajo, para el sacrificio, en el altar, el altar de bronce, en donde los pecados, eran repudiados, en donde ellos, en donde el Dios justo, requirió, separación completa, y el juicio divino de Dios, con el fuego, quemaba el sacrificio del pecado, aleluya, el juicio divino de Dios, estaba sobre Jesucristo, miren, el juicio divino, otra vez, en los días de Elías, mostró que eso, era juicio divino, llegó el tiempo, cuando no había nada, el pueblo, se había apartado de Dios, y Elías subió, a la cumbre del monte, y él oró, él fue, ante el rey, y le dijo, ni siquiera el rocío, caerá del cielo, hasta que yo lo llame, y por tres años, y seis meses, el rocío, ni siquiera cayó a la tierra, y cuando se llegó al punto, Elías dijo, probemos quien es Dios, el Dios que responda, por medio de fuego, nuestro Dios, es fuego consumidor, que el Dios, que responda, por medio de fuego, eso es lo que yo digo, en esta noche, que el Dios, que responda, por medio de fuego, el Espíritu Santo, y fuego, que Él sea Dios, ahora, ellos pusieron la, observen, Él subió, a la cumbre, después de haber caído, el fuego del cielo, y demás, y que había consumido, el sacrificio, y ellos miraron, hacia el cielo, y se miraba, como bronce, ¿qué era eso? el juicio, divino, sobre toda la nación, y hermano, hermana, si ustedes miran, por todos lados, hoy en día, ustedes verán, el color de bronce, otra vez, el juicio divino, cayendo, sobre la nación, juicio, la serpiente, ardiente, serpientes ardientes, el juicio divino, allí, ahora observen, Él levantó, ese poste, que tenía, la serpiente en él, hecha de bronce, y cualquiera que mirara, a esa serpiente, era sanado, de sus enfermedades, qué cuadro tan hermoso, en esta noche, de Jesucristo, Él dijo, como Moisés, igual que Moisés, levantó la serpiente de bronce, en el desierto, eso es, capten eso, si ustedes, están enfermos, ustedes se darán cuenta, que lo sanará, como Jesús dijo, como Moisés, levantó, la serpiente de bronce, en el desierto, así es necesario, que el Hijo del Hombre, sea levantado, la misma razón, en un propósito doble, más herido, fue por nuestras rebeliones, y por su llaga, fuimos nosotros curados, ellos estaban murmurando, contra Dios, y contra Moisés, y fueron mordidos, por serpientes, la serpiente cumplió, una aplicación doble, la primera, era para perdonar, sus pecados, y la segunda, era sanar, sus enfermedades, y Jesús, fue levantado, para que Él pudiera, perdonar, nuestro pecado, y sanar, nuestras enfermedades, lo siguiente, en el camino, después de eso, vino Balaam, el profeta asalariado, que vino, para detener, a Israel, o hermanos, entraremos en eso, mañana en la noche, como ese hombre, y una mula muda, tuvo que hablar, y reprenderlo, un predicador, fuera de la voluntad de Dios, y con su mente, en el dinero, fue allá, y una mula, lo tuvo que reprender allá, una mula muda, si Dios puede hablar, por medio, de una mula muda, seguramente, que Él podrá, por medio de un hombre, sí señor, fíjense, allí, el pobre Moisés, después, de todo ese tiempo, les quiero mostrar, lo que es un hombre, delante de Dios, como Coré, y todos esos, fíjense, lo que Dios, le dijo a Moisés, apártate Moisés, yo voy a destruir, a todo el grupo de ellos, y haré de ti, una nación poderosa, y Moisés, se tiró, enfrente de Dios, se puso, como un puente, en su camino, y dijo, Dios, tómane a mí, y Dios, no podía cruzar, ese hombre, un poder, de un santo, delante de Dios, miren allá, miren a Isaías, el profeta, que va y le dice, a Ezequías, ordena tu casa, tú vas a morir, así dice el Señor, qué vergonzoso, fue regresar otra vez, un par de horas, el Espíritu Santo, lo encontró, porque Ezequías, volvió su rostro, a la pared, y lloró amargamente, y dijo, Señor, te ruego que te acuerdes ahora, que andado delante de ti, con un corazón íntegro, y las lágrimas, le corrían, por sus mejillas, y Dios, ya había sellado, su sentencia de muerte, pero la oración, cambió las cosas, él dijo, al profeta, regresa y dile, miren, qué guerrero, era Moisés, en sus últimas horas, fue allá, con ese temperamento horrible, y finalmente, él mismo, se glorificó, en lugar de Dios, y Dios, no le permitió, por supuesto, todo eso estaba simbolizando, de antemano, igual que las organizaciones, hoy en día, metodistas, bautistas, pentecostales, todo el resto de ellas, que ellas mismas, se están glorificando, hace unos cuantos días, una de las iglesias más grandes, solo porque ellos, no podían ser, el único pato en el lago, rechazó una reunión, como esa, yo dije, yo no necesito, tener su cooperación, donde las águilas están, el cuerpo, donde el cuerpo está, las águilas se juntarán, y eso fue correcto, sí señor, usted solo diga la verdad, Dios tendrá cuidado, del resto de ellos, y allí estaban ellos, oh, nosotros somos, los que predominan, yo dije, a mí no me interesa, lo que ustedes sean, Dios es el predominante, en nuestras vidas, correcto, se necesita Dios, no lo que la iglesia diga, y la iglesia, cada una de ellas, cualquier historiador, aquí, que está dispuesto, a buscar esto, nunca ha habido, una iglesia, que alguna vez, haya caído, y se haya levantado, otra vez, Dios las pone, en el estante, ellas nunca lo hicieron, la luterana cayó, la metodista cayó, la presbiteriana, la bautista, todas, y la pentecostal también, Dios sencillamente, las arroja de vuelta, en el estante, y si, si ustedes, me creen, que soy profeta de Dios, ustedes escuchen esto, y yo lo digo, con inspiración, no exactamente, de ahorita, sino que me había venido, antes de esto, que no estará representado, una sola organización, lo que quiere decir, la organización, como un todo, en el reino de Dios, sino que Dios, sacará, de cada una de ellas, lo más selecto, y lo llenará, con el espíritu, y se lo llevará, a la gloria, correcto, la biblia, predice, que la última edad, de la iglesia, es de edad, de la iglesia, de la odisea, la cual es tibia, y ahí es, hasta donde ha llegado, la iglesia, hoy en día, eso es correcto, ellos llegaron, a donde quizás, ellos pueden palmear, sus manos un poquito, y hacer un poquito de ruido, y brincar, y patear los muebles, por un rato, pero cuando se llega, a verdaderamente vivir, una vida santificada, pura, santa, sin alteración, ellos están tan lejos, como la noche, lo estado del día, correcto, lo que necesitamos, hoy en día, es una muerte, chapada del antiguo hermano, en donde no es regresar, al altar, y olvidarse, y regresar al altar, otra vez, y regresar otra vez, al altar, vaya allá, y quédese, hasta que usted esté muerto, y entonces el hombre muerto, no sabe nada, tocante al mundo, aleluya, no quiero empezar en eso otra vez, mire hermano, déjeme decirle, Dios, después de tener, a su pobre, siervo anciano, Moisés, alguien me dijo, en una ocasión, dijo, déjeme decirle, eso muestra a Dios, si usted lo llama Dios, dijo, él defraudó a su siervo, después, la vida de Moisés, fue un ciclo de cuarentas, él fue llamado, a los cuarenta años, rehusado por sus hermanos, huyó al desierto, y apacentó ovejas, por cuarenta años, cuando él tenía ochenta, él lo envió a liberar, a Israel, de Egipto, y cuando él llegó cerca, de la tierra prometida, él tenía ciento veinte años de edad, él tenía la zancada, de un hombre joven, y su vista nunca le falló correcto, a los ciento veinte años, pero cuando él mismo, se glorificó allí, en hogar de Dios, delante de esa roca, cuando Dios le habló, dijo, ve, habla a la roca, no la golpees, háblale, la roca debía ser golpeada, una sola vez, y a Moisés, se le incendió, todo su temperamento, y fue allá, y golpeó la roca, ella no dio agua, él la golpeó otra vez, dio agua, dijo, rebeldes, os hemos de hacer salir, aguas de esta roca, así de esa manera, y dio las aguas, porque Dios tenía que escuchar a ese profeta, porque él lo había investido con ese poder, y eso rompió todo el programa de la Biblia de Dios, Cristo fue herido, solo una vez, nosotros ahora le hablamos a la roca, y ella da su agua, ven, ya ha sido herida, solo háblenle, y ella da sus aguas, luego, yo lo veo esa mañana, o cuando pienso de este cuadro, mi corazón casi me falla, yo veo a Moisés, él sabía, Dios dijo, Moisés, diles a todos, hasta luego, a tu congregación, yo te voy a llamar un poquito más alto ahora, yo puedo ver al anciano Moisés parado allí, esa barba larga y blanca, y su cabello cayéndole sobre su rostro, sus ojos empañados con lágrimas, mientras él miraba, a su audiencia, como él había caído en la, como habían murado, y como él se había parado por ellos, él los miró a todos, él empezó a subir el monte, al subir el monte, él se dio la vuelta, y les empezó a menear su mano, como de despedida, él subió hasta la cumbre del monte, era en el mes de abril, él se paró, y miró hacia la tierra prometida, oh, como quería cruzar, hermano, su pobre corazón, se estaba quebrantando, él quería cruzar, a la tierra prometida, con ese grupo de judíos, que él había guiado, y por los que, se había puesto en la brecha, y ahí estaba él, él miró hacia allá, y las lágrimas, le corría por sus mejillas, él se dio la vuelta, y le hizo una señal de despedida, al pueblo, otra vez meneando su mano, el pastor anciano de ellos, él se iba alejando, él les meñó su mano de esa manera, él miró otra vez para atrás, y si yo únicamente me pudiera parar, en donde Moisés se paró, y mirar la belleza de la tierra, si es la voluntad de Dios, en unos cuantos meses que siguen, yo me quiero parar allí en el monte, y mirar en donde ellos cruzaron, yo vi una película otro día, en donde algunos de los hermanos, con unos 40 de mis hermanos de las campañas, y ellos fueron allá, y tomaron una película de eso, y cuando ellos cruzaron allí, esos hombres gritaban, gritaban a voz en cuello, casi despedazaron todos los matorrales de la ribera, en donde los hijos de Israel cruzaron, en donde Jesús fue bautizado, y cada uno de sus predicadores, saltaron al agua, con su ropa puesta, y todo, y se bautizaron, uno al otro otra vez, cada uno de ellos, oh hermano, hay algo allí moviéndose, y suscitándose, estamos viviendo, ellos subían en su automóvil, manejaban un pequeño tramo, y decían, estamos pasando por donde los hijos de Israel, pasaron en su jornada, como Barry Robinson dijo, para esta cosa rápidamente, y él se bajó, y corrió alrededor, y alrededor, y alrededor, gritando por todo el lugar, y gritando a voz en cuello, gloria a Dios, aleluya, de un brinco, subía otra vez, decía, sigue la conduciendo, correcto, él sencillamente, estaba disfrutando, de unos grandes momentos, seguro, si yo me pudiera parar, en donde se paró Moisés, en esa roca, mirando hacia la tierra prometida, él quería cruzar, él miró de nuevo, a su congregación, con su mano, les hizo una demanda, despedido otra vez, las lágrimas, le caían de su barba larga, su hora había llegado, en sus muñecas, en sus muñecas aquí, el pulso empezó a disminuir, a medida que subía por su brazo, un anciano veterano, yo le puedo decir, a usted ahorita hermano, no piense que me estoy inclinando, a los bautistas en esto, por un momentito, pero hermano, él no estaba perdido, no, él no lo estaba, Dios no defraudó a su siervo, allí en sus muñecas, estaba subiendo de esta manera, y cuando menos pensó, él fue atrapado, el pulso, el pulso empezó a disminuir, sus ojos empezaron a empañar, a medida que él miraba allá, hacia esa tierra, como quería él cruzar, oh hermano, su corazón se estaba quebrantando, y justo cuando él estaba listo, para salir de esta vida, sucedió que miró, y parado a su lado, allí estaba la roca, solo que él esté allí, eso es todo, él se paró sobre la roca, y los ángeles vinieron, y se lo llevaron, 800 años a partir de allí, él estaba parado allá, en la tierra prometida, al lado de Elías, hablando con Jesús, él no lo defrauda a uno, uno de estos días, yo tengo que llegar al fin del camino, yo tengo 43 años ahora, sintiéndome bastante débil, yo he predicado por 20 años, yo he vadiado por las aguas, y he quebrado hielo, y me he parado allí, y bautizado hasta casi congelarme, yo he vivido en escasez, he pasado necesidad, internándome en las junglas, y todo lo demás, y las enfermedades, y todo acechando, yo no sé cuánto tiempo más, estaré aquí, pero si yo vivo para ver más que esto, quizás cuando llegue a ser un anciano, si Jesús tarda, yo probablemente, me pararé, con lo que tengo de cabello, pero más largo, toda mi gente, contrae parálisis cerebral, cuando envejecen, ellos tiemblan, cuando yo me haya abierto camino, peleando cada batalla, cuando todos mis amigos y cosas, se hayan ido, y yo me pare allí, y oiga el golpe de las olas, del agua, llegando allá, y yo esté temblando, con mi báculo, de esta manera, yo quiero tomar la espada aquí, y meterla de nuevo, en la vaina de la eternidad, quitarme mi yelmo, y ponerlo en el suelo, levantar mi mano, aleluya, y decir Señor, empuja el bote salvavidas, yo voy a cruzar esta mañana, yo voy a cruzar el río, Él no me defraudará, en ese momento, y mientras yo esté aquí, mientras haya luz, yo predicaré, y oraré, y rogaré, y cantaré, y haré todo lo que pueda, para el reino de Dios, cuando mi alma, se empiece a elevar, de este cuerpo, y yo mire hacia abajo, y vea mis huellas, yo las quiero, en el lugar correcto, en donde, dejando al partir, tras nosotros, huellas, en las arenas del tiempo, inclinemos nuestros rostros, Teddy, vaya al piano un momento, nuestro Padre Celestial, oh, cuán contentos estamos, por estos grandes momentos, de regocijo, me imagino, que me salgo, un poquito, fuera de sí, Señor, el Espíritu Santo, sencillamente, bautizando mi alma, sencillamente, no lo puede evitar, algo, sencillamente, toma control de mí, yo estoy tan agradecido, Señor, de tener lavados, todos los desagües, y todas las palanganas, para que el Espíritu Santo, pueda venir, y de mantener, distorcida la manguera, para que las aguas de salvación, puedan fluir, en cualquier momento, que Dios quiera, orar sin cesar, como Elías le dijo, a Josafat, le dijo, cava zanjas, saca todas las piedras, todas las varas, y troncos, va a venir agua, gracias, Señor, tú has estado aquí, en esta noche, y yo pienso, del anciano profeta, Moisés, Dios bendice, su alma valiente, y como Él se paró allí, en el monte, mirando hacia la tierra prometida, nosotros nos paramos, en esta noche, mirando, en esa dirección, Señor, la única cosa, que yo te pido para mí, es que permitas, que esa roca, esté allí, cuando yo me vaya, Dios, eso sería suficiente, para mí, y todo, lo que yo he hecho, alguna vez, en la vida, Señor, si yo solo, me puedo acercar, y arrastrar, y tocar, tus sagrados pies, una sola vez, darle palmadillas, con mi mano indigna, eso me recompensaría, un millón de veces, todos sabemos, que tenemos, que caminar, ese camino, algunos de nosotros, quizás, en unas cuantas horas, yo no sé, tú lo sabes, mientras estamos aquí, esta noche, Padre, y el Espíritu Santo, está todavía presente, has descendido, bendiciendo a tu pueblo, Padre, te pido algo, ¿hay alguno aquí, que no es salvo, Señor, que no te conoce, como su salvador personal, que no sabe, cómo, está contigo, te voy a pedir, Señor, si tú, no que estas personas, me oigan ahora, sino que te voy a pedir, que tú le hables, a ese corazón, y les des ánimo, en esta noche, pudiera ser, el llamado final, ¿cómo sabemos nosotros, para qué tomar un riesgo, cuando toda la eternidad, descansa sobre esto, si hay Señor, o un descarriado, que se ha salido del camino, quizás subiendo, el monte, para mirar hacia la tierra, y luego ser rechazado, Dios, que la roca, esté con ellos, te pido, ayúdanos ahora, y bendice esta audiencia, mientras esperamos, ahora si hay un hombre, o una mujer aquí, muchacho, o muchacha, con sus rostros inclinados, y que ninguno, levante su rostro, por favor, la gente es muy tímida, algunas veces, sensitiva, en estos asuntos, pero sean caballeros, y damas, yo he tenido mucha, mucha experiencia, en estos 43 años, hace unos cuantos días, yo era un muchachito, corriendo por aquí, jugando canicas, con ustedes, bueno, yo estoy decayendo, yo lo puedo sentir, yo, yo he procurado, por 20 años, y he tratado, de presentarles a ustedes, algo, Jeffersonville, ¿por qué lo rechazan ustedes? Cuando Dios, lo ha vindicado, envió su ángel, y tomaron la fotografía de él, es conocido, por todo el mundo, ¿por qué piensan ustedes, que es alguna clase de, de algo manufacturado? ¿Están ustedes, sin Dios, en esta noche? ¿Ustedes, verdaderamente, les gustaría conocerlo a él? ¿Ustedes saben, que quieran, esa clase de salvación, antes que mueran? Aquí, hace algún tiempo, en esta mismísima ciudad, había una jovencita, que pertenecía a una cierta iglesia, aquí en la ciudad, ella pensaba que estaba bien, su pastor, le dijo que estaba bien, ella se burlaba, de una muchachita, que viene a la iglesia, porque ella no iba al cine, ella dijo, tu pastor, es de una mente estrecha, la muchachita dijo, está bien, después de un tiempo, ella salió, con una mala compañía, y ella contrajo, una enfermedad, y la dejó progresar mucho, el doctor, un cierto doctor, de esta ciudad, la fue a examinar, y se vino a dar cuenta, que estaba comida, con una enfermedad venérea, ella murió, inmediatamente, después de eso, ellos, ella, era una maestra, de la escuela dominical, en esa iglesia grande, todos ellos, estaban allí, para verla irse al cielo, y para ese momento, su escuela dominical, estaba adentro, su pastor, estaba caminando afuera, en el pasillo fumado, sin un cigarrillo, y cuando llegó el tiempo, para que ella tomara su vuelo, y que los ángeles, vinieran para recogerla, ella sirvió, ella dijo, ¿en dónde está el pastor?, ellos fueron y lo llamaron, ella dijo, tu engañador de hombres, dijo, ¿por qué me dejaste llegar, a esta condición?, estoy perdida, no se preocupen, Adán supo, que él tenía hojas de higuera, puestas, cuando él vino delante de Dios, estaba bien, cuando Dios no estaba cerca, dijo, ¿por qué me dejaste seguir, de esta manera?, dijo, ¿en dónde está, esa muchachita de allá, de ese tabernáculo?, o ella, él dijo, tú estás, tú estás histérica, voy a llamar al doctor, para que te dé una inyección, para que te calme, ella dijo, tú engañador de hombres, yo estoy perdida, y mi alma va al infierno, por causa tuya, y ella inclinó su cabeza, y un buen amigo mío, que trabaja aquí, en el garaje, ahora, estaba trabajando, para una funeraria, él comenzó a bombear, el líquido en su cuerpo, y él continuaba bombeándolo, y continuaba oliendo, el líquido, y no podía llenar sus venas, le bajaron la ropa, y miró, y había un hoyo, en su cuerpo, allí tan grande, como un puño, casi, la enfermedad venería, se lo había hecho, oh, sí, ella, iba a disfrutar, de un gran momento, esta otra muchachita, era una santa rodadora, no subestime nada, amigo, lo conocen ustedes, a él esta noche, son ustedes verdaderamente salvos, les estoy preguntando, en el nombre de Jesús, si hay un hombre, o una mujer, o un muchacho, o un muchacho aquí, en esta noche, que no es salvo, nacido de nuevo, levantaría su mano, diría, ore por mí, hermano Branham, ahora, todos con el rostro inclinado, sí, Dios la bendiga, jovencita, Dios lo bendiga a usted, 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 Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, a usted, a usted, a usted, allá atrás, sí, Dios lo bendiga, Dios bendiga su sinceridad, jovencito, lo veo, maravilloso, 20 o 30 manos, en este pequeño edificio, que no son regenerados, el Espíritu Santo, ha estado aquí, esta noche, hablándoles a ustedes, él está aquí ahorita, ustedes lo necesitan a él, ¿por qué no vienen ustedes? no vendrán aquí, enfrente al altar, y se arrodillarán, y dirán, Señor Dios, yo te voy a recibir a ti, como mi salvador personal, esta noche, yo te voy a aceptar ahora, y voy a recibir el bautismo, del Espíritu Santo, yo lo quiero, a mí no me importa, lo que el mundo diga, yo lo voy a recibir ahora, tú me prometiste, y escuchen, cada uno de ustedes, que levantó su mano, ustedes han estado escuchando, en estas reuniones, estas reuniones, ninguno aquí, pudiera venir a Jesús, si Dios no lo trajere, ¿qué es lo que está haciendo eso? ¿qué es lo que está causando ese deseo? es que Dios está aquí, Dios está aquí, escuche amigo, si Dios oye mi oración, como un hombre, si usted cree, que soy su profeta, y usted ha leído los periódicos, y las revistas, y los libros, y lo que dicen las autoridades, he visto allá atrás, esas fotografías, que ellos están vendiendo, allá atrás, en la puerta, en la noche, de ese ángel de Dios, encendido con fuego, el mismo del cual estoy leyendo aquí, en la zarza diente, y si usted cree, que soy siervo de Dios, y usted cree, que él oirá mi oración, y oirá su oración, si usted ora, le gustaría levantarse, de su asiento, tiene usted tanto así, de convicción real, para venir aquí, y pararse en este altar, y decir, hermano Brana, si él abre los ojos del ciego, él perdonará mis pecados, Dios lo bendiga jovencito, por ser el primero en venir, quien seguirá, a este jovencito, a este altar, yo quiero que vengan, los ministros, que están en este edificio, en el edificio, que vengan aquí al altar, solo un momento, todo predicador, venga jovencita, Dios la bendiga, alguien más ahora, yo quiero que los ministros, vengan aquí, y suban a la plataforma, por favor, amigo pecador, venga aquí, enfrente jovencito, Dios lo bendiga, venga aquí enfrente, y arrodíllese allí mismo, Dios lo bendiga señor, usted venga, Dios la bendiga señora, Dios lo bendiga, alguien más, venga aquí enfrente al altar, y arrodíllese, está usted sin Dios, sin Cristo, en esta noche, en este mundo, como extranjero, o usted dice, se está haciendo un poquito tarde, mi familia me está esperando, una niña inválida, está viniendo, es una vergüenza para ustedes, gente saludable, ¿es usted un extranjero de Dios, esta noche, sin Dios, sin Cristo, muriéndose, en pecado y vergüenza, ¿no vendrá? ¿serán ustedes, lo bastante hombre o mujer, con bastante decencia común, para levantarse, y decir, hermano Branham, yo vengo aquí, quiero estrechar su mano, y arrodillarme, aquí en el altar, yo quiero aceptar a Jesucristo, como mi Salvador, ahorita mismo, ¿vendrán? Todas esas manos se levantaron, y me quiere decir, que usted sabe, que está parado aquí, en la presencia de Dios, sabe que está, en esa condición, y todavía rehúsa, venir al altar, ¿qué es si su corazón, se para, esta noche, cuando usted se vaya a casa? ¿qué es si usted, tiene un accidente, y usted está, en un hospital, en una hora, contando, desde este momento, la sangre fluyendo, de su cuerpo, y usted gritando, pero no hay nadie, que ore, Dios dijo, si vosotros, me despreciáis ahora, yo me reiré, en vuestra calamidad, ¿no vendrá usted? Amigo, ¿me quiere decir, que usted, está lo suficientemente convencido, que el Espíritu Santo, está aquí, que usted levantó su mano, pero que no vendrá al altar, ¿qué es lo que, lo está deteniendo usted? Dios lo bendiga Señor, yo percibo, que usted es un hombre enfermo, también, por eso viene, no es así, usted sufre de tuberculosis, no es así, él lo va a sanar a usted, aquí en el altar, esta noche, usted es un desconocido, para mí, pero yo sé, lo que es usted, y quién es usted, el Espíritu Santo, bajó aquí mismo, en la reunión, en ese momento, y ese ángel de Dios, está parado en la plataforma, usted ha estado en las reuniones, usted sabe lo que esto significa, ¿verdad? El hombre va a ser sanado, esta noche, Dios habló justamente, cuando él se levantó de allí, Dios te bendiga hijo, ven aquí adelante, venga llorando, y con los ojos llenos de lágrimas, Dios la bendiga hermana, venga aquí enfrente, Dios lo bendiga, venga arrodíllese, alrededor del altar, ¿no vendrán? ¡Bendito Cristo! ¡Emi aquí! ¡Tal como soy! Dios te bendiga muchachito, ¡Eso es maravilloso! ¿No vendrá alguien más? Alguno de ustedes, jovencitos, allá atrás ahora, ustedes lo han pospuesto, por mucho tiempo, este es el tiempo, esta es la hora, queriéndome librar, alguien ayude, a esa madre allá atrás, con ese bebé, alguien por favor, ella quiere venir al altar, su esposo está aquí enfrente, alguno de ustedes, ayude al bebé, o agarre al bebé, y permita que la madre venga, Dios la bendiga, venga madre, correcto, ellos van a cuidar de su pequeñito, venga, sea una verdadera madre, por medio de Jesucristo, para sus hijos, Dios la bendiga hermana, eso es bueno, Dios la bendiga señora, esa es la manera de venir, y deshacerse, de su nerviosismo, ha estado teniendo, ese problema nervioso, y hábitos y cosas, la dejarán a usted, parándose allí ahora, el ángel del Señor, está parado aquí mismo, en esta plataforma, si ustedes creen, que soy su profeta, obedezcan, y hagan, lo que yo les diga ahora, vean si no está correcto, del mal, queriéndome librar, tú solo puedes, Dios te bendiga muchacho, perdonar, bendito Cristo, Dios la bendiga madre, M, ¿alguno del resto de ustedes, quiere venir? El Espíritu Santo, me está diciendo, que hay algunas personas, más que esas, ser honestos con Dios, no lo serán, que van a perder, al caminar hasta aquí, al altar, llorar un poquito, ustedes van a orar, en alguna parte, si ustedes no oran aquí, ustedes van a orar, en el infierno, en el hombre rico, alzó sus ojos, ahora si ustedes creen, si ustedes creen, la palabra de Dios, y creen que yo les digo, la verdad, si Dios ha bendicado, que es la verdad, hay hombres y mujeres aquí, que deberían estar, en este altar, ahorita, el Espíritu Santo, está hablando, diciendo eso, vengan, Dios la bendiga hermana, usted es solo una de ellas, vengan, Dios lo bendiga, vengan ahora, en donde ustedes estén, joven o anciano, vengan, pónganse de pie, todos ustedes que están en sus asientos, pónganse de pie, mientras cantamos una estrofa, de esta alabanza ahora, vengan ahorita, acérquense, vengan al altar, ustedes dicen que pertenecen a una iglesia, eso no es suficiente, el que no naciera de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios, vengan ahora, vengan ahora, tal como todos, soy, no vendrán, no vendrán por el pasillo, hasta aquí ahora, vengan aquí, y encuéntrenme, en el altar, Jesús, ustedes que sólo quieren orar, Dios lo bendiga, una vez más, tal como Dios, que a otro, yo no puedo, no, 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 y tú me invitas, Cristo, heme aquí, tal como soy, sin demorar, del mal, ¿cuántos? queriéndome librar, queriéndome librar, tú sólo puedes perdonar, bendito Cristo, M, ¿cuántos aquí dicen hermano Brana, yo quiero que usted ore por mí, levante su mano ahora, mientras la cantamos otra vez, sigan cantando, levante su mano, diga hermano Brana, ore por mí, Dios la bendiga hermana, el Espíritu Santo viene, yo sé que ustedes son de él, yo sé que el Espíritu Santo, llamado al altar, abar. Porque el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, sobre mí, ahora no y deja tú. Fíjole, a la excreción gagnera, nos Effectas, ahorita,